Tu siempre me dices, te quiero mi amor Tu siempre me dices, te amo mi amor Lo que yo más quiero, la prueba del amor Lo que yo más quiero, la prueba del amor Para mi corazón, eres la ilusión Para mi corazón, eres la ilusión Tu eres mi bendición, eres mi maldición Tu eres mi bendición, eres mi maldición No te dejaría, te amo todavía No te dejaría, te amo todavía Yo si te daría, de noche y de día Yo si te daría, de noche y de día Yo si te daría, de noche y de día Yo si te daría, de noche y de día Brazos de quimanga, curva y cuyanita Brazos de quimanga, curva y cuyanita Tu la cazadora, yo tu venadito Tu la cazadora, yo tu venadito Vamos mi cholita, ponte del ladito Vamos mi cholita, ponte del ladito En nuestra relación no hay quien se oponga En nuestra relación no hay quien se oponga Nadie impedirá los que te la ponga Nadie impedirá los que te la ponga Parita ya caima, curva y panamá Dos hasta casita, pisón ve tu sugo hay más Parita ya caima, curva y panamá Dos hasta casita, pisón ve tu sugo hay más Zapita ya y cami, curva y la toma Pudos pa muy, dos pa curitos y allá ni Zapita ya y cami, curva y la toma